Este domingo 28 de julio desde las 10 de la mañana se llevará a cabo en la sede recreacional de Cafaba una actividad con la misión de que las familias asociadas a esta entidad puedan disfrutar y gozar de un día lleno de experiencias, diversión y sano esparcimiento por medio de programaciones previamente establecidas. La invitación es para todos nuestros afiliados, específicamente a los afiliados de categorías A y B que no superan los cuatro salarios mínimos legales vigentes. Este evento es el domingo 28, estamos invitando a toda la familia, a toda la familia Cafaba para que asista este domingo a partir de las 10 de la mañana. En esta actividad la familia va a poder disfrutar de diferentes subestaciones, diferentes juegos donde ellos van a poder compartir. Asimismo pues la sede va a tener a su servicio todo el resto de los beneficios. Cafaba le brinda la oportunidad a sus asociados a disfrutar de las fechas que mes a mes tienen programadas. En esta oportunidad se tiene planteado celebrar el día de la familia en donde los asociados podrán deleitarse en un excelente plan en el que se incluye diferentes actividades para niños y adultos. Pero en este mes en específico es muy especial porque la actividad se llama tarde familiar con Cafaba. Entonces toda la familia va a poder asistir y para toda la familia van a haber diferentes juegos como lo comenté hace un momento. Entonces es bien divertido, es incluyente, es de suma participación y sobre todo que nuestros afiliados recuerden que la entrada a nuestra sede recreacional es totalmente subsidiada, sin costo para ellos y para su familia. Cabe resaltar que estas actividades las pueden disfrutar el día que lo deseen. Cafaba le brinda la oportunidad a todas las familias para el servicio de la comunidad en general. La sede recreacional de Cafaba hace su invitación a todos los afiliados, recordarles que no solamente está disponible este domingo, sino todos los días del año para el servicio de ustedes. También contarle a todos los empresarios que esta sede recreacional les acompañan sus actividades de ley 50 y podrán utilizarla también de lunes a viernes para poder desarrollar allí desde las 8 de la mañana toda la parte deportiva y lúdica en su sede recreacional Cafaba. Muchísimas gracias desde ya a todas las personas que nos acompañarán el día domingo y ya saben que Cafaba es bienestar para todos.